Oiga lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Vamos a estar yendo a la palabra del Señor, vamos a estar buscando en el libro de Efesios. Efesios capítulo 4. Gloria al Señor, libro de Efesios. Capítulo 4. Y del capítulo 4 de Efesios, vamos a estar leyendo el verso 15. Y dice así la palabra del Señor. Efesios 4.15 Sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo. En aquel que es la cabeza, esto es Cristo. Hasta ahí nomás. Oramos, mi amado Señor, te damos gracias por amarnos tanto. Rogamos que tu Espíritu Santo sea el que penetre dentro de nuestros corazones. De nuestras mentes, de nuestros pensamientos. De tal manera que nos lleve, Señor, a entender tu perfecta voluntad para nuestras vidas, Señor. Nosotros decimos, como aquel varón en tu luz, veremos la luz. Eres tú el que ilumina los ojos de nuestro entendimiento. Y por medio de la fe, haces que entendamos cuál sea tu perfecta voluntad. Ayúdanos. Despiértanos de toda somnoliencia espiritual. Abre nuestros oídos para oír tu voz. Nuestro entendimiento para entender tu voluntad. Y tu Espíritu Santo, Señor, nos guíe, nos dirija y nos ilumine en todo. Padre bueno, tomes tú el dominio, el control de todas las cosas. Reprendas toda operación del maligno. Y en esta noche se abran las ventanas de los cielos. Y abundante bendición sea sobre de tu pueblo. Padre, gracias. Muchas gracias, te damos por todas las cosas. En el nombre de Jesucristo. Amén. Y a... Gloria al Señor. Tomamos... Tomamos asiento. Gracias al Señor por su bondad. Nosotros hemos leído algo muy importante. Conocemos los pasajes, pero siempre Dios tiene algo nuevo como para recordarnos. O como para iluminarnos y enseñarnos. No nos olvidemos nosotros que la palabra de Dios es tan amplia, tan ancha, tan profunda. Que tantas cosas se puede hablar de un mismo versículo. Tantas cosas gloriosas. Aún una misma palabra puede tomar diferentes direcciones para iluminar los ojos del entendimiento. De lo suyo. De tal manera que no es la palabra de particular interpretación de algo que esto es así o así. Sino que tiene su variante según el espíritu del Señor nos vaya guiando o nos vaya iluminando. Entonces una de las cosas sobresalientes que en este pasaje hemos leído es esa palabra que dice crezcamos, crezcamos, crezcamos. Es decir, la necesidad que tenemos de crecer espiritualmente. Nosotros hablamos en una oportunidad de la niñez espiritual que es un pasaje muy lindo. La niñez tiene que ver con el nacimiento. Si no hay nacimiento no puede haber niñez. Tiene que ver con el nacimiento. Entonces se nació de nuevo y se produce una niñez espiritual que es muy hermosa. Donde empieza a descubrir un montón de cosas. El niño, cosas nuevas. Entonces va avanzando porque quiere descubrir. Y dijimos que es hermoso ser niño. Pero la niñez espiritual tiene un fin porque después entra la adolescencia. La adolescencia tiene un fin porque después ya empieza a tener una madurez, una adultez. Entonces ahí todas las cosas tienen su tiempo. Lo triste dijimos es quedarse en niño. Podría haber sido un excelente niño. Pero seguir siendo niño cuando ya tendría que haber pasado a otra etapa. Eso ya resulta en un problema. En un problema porque el crecimiento espiritual en la persona lo lleva a cambio y a transformaciones. En su vida, en sus pensamientos. Y algo muy importante que tiene que cambiar de la persona. Que es el carácter. El carácter que tiene que tomar el que ha creído y ser llevado al carácter de Cristo. Entonces para ser llevado al carácter de Cristo. En ese proceso de crecimiento. Nosotros vamos saliendo. Mientras vamos creciendo. Vamos saliendo de nuestro yo personal. De nosotros mismos. Vamos saliendo para hacer lo que Dios dice. Que nosotros somos una nueva creación. Como está escrito. De modo que si alguno está en Cristo. Nueva criatura es. Y ese hombre espiritual. Ese es el que debe de crecer. Y ese hombre espiritual. No tiene las mañas ni las acciones del hombre viejo. No tiene las mañas y las acciones del hombre viejo. Que la Biblia dice. Y nosotros confesamos que murió. ¿Cuántos creen que el hombre viejo murió? Nosotros creemos que el hombre viejo murió. Eso nosotros lo creemos. Que eso es así. Ahora. No solamente se trata de creer. Que eso es así. Si no se trata de ir en un crecimiento espiritual. Porque si no se crece espiritualmente. Vamos a seguir diciendo. Que nosotros creemos. Pero que estamos manifestando. La sobra del hombre natural todavía. Decimos que creemos. Que nosotros creemos. En todas estas cosas gloriosas. Pero seguimos manifestándonos. Como un niño espiritual. Como alguien que todavía no tiene el dominio. Las facultades de todo su cuerpo. Y que lo gobierna su cuerpo. Es decir. Lo gobierna su carne. Lo gobierna su concupiscencia. Lo gobierna su pensamiento. Sigue siendo él. Y no se manifiesta la vida nueva que Dios le ha dado. Entonces. La necesidad del crecimiento. Cuando no se crece. Entonces sigue lo viejo actuando. Sigue lo viejo manifestando. Y sigue lo viejo creando problemas. Porque. ¿De dónde vienen las guerras? Del nuevo. No. ¿De dónde vienen las peleas? Las rencillas. Los enojos. Las griterías. Del nuevo. No. Viene de lo viejo. Es decir. Del hombre viejo. El cual nosotros confesamos que murió. Entonces decimos. No, no. Yo creo que el hombre viejo murió. Sí. El hombre viejo murió. Pero. ¿Y qué manifestaciones son esas? ¿Qué está haciendo? Manifestaciones del hombre viejo. En expresiones nefastas. Que no corresponden a la vida nueva. Y en lugar de expresar palabras de vida eterna. Expresa palabras de muerte. Es decir. Malas palabras. No palabras de vida. Malas palabras. Y cuando surgen las malas palabras. Entonces yo le pregunto a usted. ¿De dónde surgen estas malas palabras? ¿Del hombre nuevo o del hombre viejo? Entonces la necesidad que tenemos nosotros. La necesidad. De el desarrollo de esta vida espiritual. Y de la transformación. En el crecimiento que tenemos. La transformación. Del carácter. Es una de las partes. Más difíciles. En el creyente. Que tiene que aprender a. A dominar. A sujetar. Y a manifestar. ¿Quién es? Un hombre espiritual. Un hombre nuevo. Porque alguien que dice que es el hombre nuevo. Y está manifestando las obras del hombre viejo. Entonces vemos ahí. Debe de crecer. Es un niño. Entró en un conocimiento. Pero mientras no crezca. Y entre en una madurez. Lo va a seguir dominando su naturaleza humana. Y el dominio de la naturaleza humana en él. Y la manifestación de ello. Muestra la falta de crecimiento espiritual. Y el conocimiento espiritual. Por el hecho de conocer. El conocimiento. No es que usted tiene que ver. Crecimiento porque tiene conocimiento. No, no. El crecimiento. No viene por el conocimiento. El conocimiento es necesario. Es necesario que nosotros conozcamos. Cuál es la voluntad de Dios. Pero ese conocimiento no nos da crecimiento. Sino que lo que nos da. El crecimiento es mediante el conocimiento, la acción y la comprobación de que ese conocimiento de la palabra de Dios es perfecto. Y que nos lleva a un crecimiento espiritual. Entonces nosotros leímos en esta noche, dice, siguiendo la verdad. Entonces, ¿cómo se crece? ¿Cómo es que nosotros crecemos? Porque no podemos estar toda la vida como niños manifestando siempre las obras del hombre viejo. Y eso ya tiene que terminarse. Tiene que terminarse la manifestación. La fe está bien. Creemos. Por fe yo soy. Sí, pero ¿qué es lo que está manifestando? No solamente tiene que creer, tiene que manifestar luego lo que cree. Porque la fe va ligada con la obediencia a lo que Dios dice. Entonces, si no se sigue la verdad, ¿cómo va a crecer? Entonces dice así, siguiendo la verdad en amor, dice, crezcamos, crezcamos. No podemos permanecer siempre en la misma estatura sin crecimiento espiritual. Nosotros tenemos que saber que hay cosas que a nosotros nos da crecimiento. Hay cosas que nos ayudan en este crecimiento espiritual al cual nosotros tenemos que llegar. Hay cosas que nos ayudan. Hay personas que no quieren padecer situaciones o pasar por diversas pruebas. No quieren, pero la prueba a veces es necesaria porque la prueba también a nosotros nos da crecimiento. Esto es lo que dice Santiago cuando le dice, hermanos, ustedes tienen que tener sumo gozo cuando se hacen en diferente prueba. No se pongan ni triste ni amargado porque la prueba es necesaria, la prueba de vuestra fe. Y cuando ustedes son probados, entonces ustedes van a alcanzar un crecimiento espiritual porque van a utilizar la herramienta que han recibido siguiendo la verdad. Porque mientras seguimos la verdad, nosotros recibimos la herramienta que necesitamos para salir airoso de las situaciones y de las situaciones que se nos presenta. Pero si no tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón, la herramienta para que salgamos airoso de esas situaciones, no vamos a saber qué hacer. Entonces nos vamos a desesperar, vamos a gritar al cielo, al final, a qué Dios estoy sirviendo. Y no vamos a poder pasar la prueba que va a producir algo. Por eso es que Santiago, él dice, tienen que aprender a tener gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Porque tienen que saber que esa prueba que están pasando ustedes va a dejar un resultado en su vida. No va a quedar así nomás, no va a quedar así nomás. Esa prueba va a producir un resultado en ustedes, un resultado de crecimiento espiritual, un resultado de que ustedes comprueben que la palabra de Dios es agradable, que es perfecta, que es como Dios dice. Que cuando ustedes hacen como el Señor dice, estando en la prueba, van a salir victoriosos. No solamente van a ser vencedores, van a ser más que vencedores, más todavía, más allá. Por eso necesitamos la verdad. ¿Dónde vamos a encontrar la verdad? Cristo es la verdad. ¿Y dónde encontramos la verdad? En la iglesia, que es columna y baluarte de la verdad, la iglesia del Señor. Entonces en la iglesia que encontramos la verdad, la verdad que es Cristo y la verdad que es la palabra del Señor. Entonces encontramos la verdad y seguimos, vamos marchando en la verdad, entonces viene la prueba y cuando viene la prueba sabemos que tenemos que hacer. Sabemos que es lo que tenemos que hacer. Sabes si tiene que orar, sabes si tiene que clamar a Dios ya con clamor, con lágrimas, sabes lo que tiene que hacer. Está triste, haga oración, está contento, cante salmo, alabe a Dios. Es decir, las herramientas que a nosotros nos son dadas nos indica qué es lo que tenemos que hacer. No nos dice salga corriendo, no, no. Mira la prueba como si fuese un ataque de Satanás, entonces dice resistí al diablo. ¿Qué dice la palabra? Resistí al diablo y él huirá. Pero resistir dónde? En Cristo. ¿Dónde tiene que estar? ¿Cuál es el lugar de este hombre nuevo creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad? Su lugar es Cristo. Estando en Cristo entonces usted puede enfrentar, resistirle al diablo. No porque usted sea un hombre poderoso, sino porque Cristo está dentro suyo. Entonces usted le resiste al diablo y usted no es el que escapa, es el maligno el que se ve. Entonces no es cuestión de en las pruebas huir, escapar. No, no, no. En las pruebas tiene que quedarse quietito, en oración, en comunión con Dios, sabiendo que Dios es el que va a producir en usted la victoria. Entonces Santiago, él dice, hermano, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Cuando ustedes se hallen en diversas pruebas, tienen que estar gozoso en su corazón. Porque tienen que saber que la prueba, esa prueba que están pasando, va a producir en ustedes paciencia. Ustedes van a tener paciencia, es decir, va a producir algo, toda prueba va a producir algo. Produce paciencia. ¿Qué es lo que produce? Un crecimiento, lo que nosotros necesitamos. Entonces somos nosotros comprobados, es decir, metidos en la prueba para que vaya creciendo algo dentro de nosotros. Es como aquellos que suelen ir al hospital. Cuando usted va al hospital tiene que tener una paciencia porque le dan un turno y usted tiene que esperar y esperar y esperar. Bueno, entonces él está siendo fogueado en la paciencia. Bueno, así es en la prueba. Hay una prueba y usted tiene que esperar en el Señor. No desesperarse, no gritar. No, cuando esté bien voy a la iglesia. No, es al revés. Cuando está en prueba es cuando más tiene que estar en la casa del Señor. Al abrigo del Altísimo. No es que tiene que huir, tiene que acercarse más al Señor. Entonces Santiago dice así, hermano, tené por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago 1, 2 al 4. Tengan por sumo gozo, no se pongan tristes ni desesperados. Tengan fe en Dios. Aprendan a confiar en Dios. Aprendan a esperar en Dios. Aprendan a orar a Dios. La prueba a ustedes lo va a llevar a acercarse a Dios. Y lo va a llevar ese acercamiento a un crecimiento espiritual para que ustedes puedan dominar el carácter de humano. Y comienza a florecer y a aparecer en ustedes el carácter de Cristo. Hermanos míos, temé por tener por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa para que seas perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna vez. Mire hacia dónde lo lleva el ser paciente y el estar esperando en el Señor. A una obra completa para ser perfecto y cabal. Eso habla de una madurez. Perfecto y cabal habla de una madurez espiritual. Pero dice, tenga la paciencia su obra completa. Entonces su obra completa no es que usted esperó un ratito y bueno, Dios no contesta ahora. No, no, no. Su obra completa es que usted espera hasta el final. Espera hasta el final. Espera en Dios. Como Job. Yo sé que aunque esta mi carne esté deshecha yo en mi carne, voy a ver a Dios. Lo voy a ver. Su confianza, su esperanza. Se estaba como muriendo. Los demás decían, pobre Job. Ya se va a morir porque la enfermedad que tiene no tiene cura. Para los hombres no tendrá cura. Pero ¿qué hay imposible para Dios? ¿Hay algo imposible? ¿Hay una enfermedad que no pueda curar el Señor? ¿Hay algo que no dice Dios esto no puedo? No, no hay nada imposible para Dios. Él lo puede hacer todas las cosas y Job lo sabía. Por eso él decía, aunque yo vea mi piel toda deshecha, yo sé que voy a ver a Dios. Lo voy a ver. La fe, la confianza en el Señor, aún en la dura prueba. Podría haber maldecido a Dios como le dijo la mujer. Mira, mira lo que te pasó. Tus hijos todos muertos. Mira, tu casa toda destruida. El viento recio derribó sobre tus hijos, sobre nuestros hijos y los mataron a todos. Y tus animales, mira, te los robaron todos. Estás en la ruina. Estás arruinado. Y encima estás ahí en silicio tirado delante de Dios. ¡Maldecí a Dios y moríte de una vez! Y la mujer lo miró y le dijo, el hombre lo miró a Job y le dijo a la mujer, has hablado como las mujeres fatos, como aquellas mujeres que no conocen a Dios. ¿Cómo puede ser que los que conozcan a Dios tengan comportamiento como que no conocen a Dios? Actitudes como que no conocen a Dios. Actitudes como que no conocen la palabra de Dios. Acciones de un niño cuando ya tendría que ser crecido. Ya tendrían que estar enseñando a otro. Tienen necesidad todavía de leche como niños. Ya personas que ya tendrían que ser maestros en las congregaciones. Maestras en las congregaciones tienen necesidad de niños. Entonces Job miró a su mujer y le dijo, has hablado como una mujer que no conoce a Dios. ¿Cómo vas a decir esas cosas del Señor? ¿Cómo que lo maldiga? ¿Cómo que maldiga a Dios y que me muera? No, no recibimos el bien acaso de Dios y lo recibimos con alegría. Y si Dios nos manda el mal, ¿no vamos a enojar por eso? No, no. El Señor dio. El Señor quitó. ¿Sabe qué mujer? Sea el nombre del Señor bendito. Bendito sea el nombre del Señor. En la prueba más profunda, más grave, glorifica el nombre del Señor. Porque la prueba da crecimiento espiritual. Por eso Santiago dice, tengan por sumo gozo, están en prueba. No se entristezcan, oren a Dios. Oren, busquen de la presencia del Señor. Dios no los va a desamparar. Ustedes son sus hijos. Han sido lavados y comprados por la sangre de Jesús. Ustedes tienen un dueño, tienen dueño, tienen un Señor, un Salvador, un Dios. Tienen una roca que le da sombra en tiempo de verano. Tienen algo donde ustedes se pueden cobijar debajo de la sala del Altísimo, debajo del Señor. No desmayen, no desmayen. Tengan por sumo gozo. Esa situación que estén pasando, manténganse firme en el Señor. Porque eso les va a dejar un beneficio. Por eso dice, tengan por sumo gozo, cuando se hallen en diversas pruebas. Sabiendo que esa prueba le va a producir un crecimiento espiritual a usted. Entonces, ¿qué es lo que le da Dios? Las herramientas que usted necesita para sortear la prueba, para superar la prueba. Y para ir adelante en el servicio del Señor. Hace poquito hemos estado sepultando a nuestro hermano Teodoro. Y bueno, despedimos los restos porque él está en la presencia del Señor. Y decía, como diciendo, no me lloren como que morí. No morí. Estoy de viaje. Me voy con mi Señor. Despídanme. Pero no me lloren como un muerto. Despídanme. Te veré en la mañana. Lo volveremos a ver. Así que cuando alguien parte, usted tiene que pensar, bueno, se fue con nuestro amado Señor a la presencia de Dios. Nos veremos después. Hizo la valija y se fue de viaje. Ya no vamos a volver a ver. Entonces, nos causa la separación un poco de tristeza, pero sabemos que está bien y a dónde va. Alguien dice en este lugar, bueno, pastor, me voy de viaje. Me voy a Tucumán. Me voy a Santiago. Me voy. Bueno, bueno. Vamos a estar orando que Dios lo bendiga y lo vamos a despedir. El Señor lo bendiga. O sea, vaya y vuelva en paz. Entonces, nosotros lo despedimos porque se va. ¿Cuántas veces me fueron a despedir a mí cuando tenía que viajar y fueron a las terminales? Y ahí me despidieron, hermano, y yo viajé, pero no lloraba. Me despidieron porque sabía que iba y volvía. Los que se van al Señor no van a volver, pero nosotros vamos a ir a ellos y lo vamos a volver a ver. Entonces dice, hermanos míos, tené por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. No es para tirarse los pelos, son para que usted crezca. Porque necesitamos crecer. Si no crecemos, vamos a tener siempre problemas con nuestro carácter humano. Y ese carácter humano tiene que morir, se tiene que acabar, se tiene que terminar el carácter humano para que se manifieste el carácter de Cristo, el carácter del Señor. Hay una necesidad de salir del humano para manifestar todo lo que nosotros somos. Un hombre nuevo, un hombre espiritual. Porque es necesario que dice, yo mengüe y él crezca. Lo que hay dentro suyo es necesario que crezca y que usted mengüe, es decir, desaparezca. Nosotros lo hemos estado viendo en una oportunidad. ¿Qué pasó con ese hombre viejo? Murió, bien, y todo lo que tiene que ver con ese hombre viejo tiene que desaparecer. Entonces Santiago dice, hermanos míos, tené por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pero tenga la paciencia su obra completa. Lleguen al final, no abandonen la mitad de la prueba. Lleguen al final, soporten, esperen en el Señor. Y él va a ser y va a contestar las peticiones del corazón. Tenga su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. Por eso es que decía en Efesios, crezcamos, no seamos lo mismo. Juan, debemos cambiar. Vinimos de una forma, vamos siendo transformados hacia la imagen de Cristo. Pero no podemos quedarnos en un mismo lugar, haciendo siempre las mismas cosas, hiriendo a otro, haciendo mal a otro, haciendo poner mal a otro, por nuestras acciones humanas, por nuestro carácter humano. Que no se muere, no lo dejamos que se vaya y nosotros le seguimos dando lugar a nuestra naturaleza que haga su obra nefasta, que hace mal a otro y aún a nosotros mismos. Porque la manifestación de las obras del hombre viejo no hace bien a nuestra vida, hace mal. Entonces hay un crecimiento mediante la prueba y tenemos que aprender a soportar y a esperarla en el Señor. Pero también hay un crecimiento por medio de la obediencia a la palabra. Soportar la prueba, crecemos. Pero obedecer a lo que Dios dice, eso también a nosotros nos da crecimiento. En el libro de Colosenses, capítulo 3, verso 5 al 10, vamos a estar leyendo. Vamos a ver cómo es que hay cosas que a nosotros, mientras vamos haciendo, nos va dando un crecimiento espiritual y es valiosísimo. Y dice así, Colosenses, capítulo 3, verso 5. Hacen morir pues lo terrenal en vosotros. Hacer morir es que tiene que dejar de manifestarse como vivo. Hacen morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia que es idolatría, por las cuales cosa la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, en los cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Pero ahora deja también, y ahí es donde entramos al terreno de lo más fino. Porque primero toca cosas gruesas, toca cosas más grandes, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia. Y ellos dicen, gloria a Dios. Sí, hermano, yo dejé, yo abandoné, yo me aparté de esto. Sí, sí, yo me... Bueno, ahora, dice el apóstol, esto también tienen que dejar, porque esto también estropea la manifestación de la vida espiritual que ustedes tienen. Pero ahora también, ahora, dejad también vosotros todas estas cosas. Y ira, ¿de dónde viene la ira? De la naturaleza humana, del hombre viejo que murió. Ira, está recontra enojado, rompe, tira contra la pared, cosa, patea, cosa, para... Ira, ¿de dónde surge? Esa no es la manifestación de un hombre espiritual. Esa es la manifestación del hombre viejo que dice que murió. Dice que murió y ¿por qué se manifiesta? No solamente debe de creer, debe de refrenar las acciones de ese hombre viejo que creemos que murió. Ira, enojo, enojo, está enojado, después explota en ira. Primero inicia así, malestar, después ya se enojó, después está enojado más fuerte, después explota en ira, causando destrucción. El daño que causa el enojo, la rencilla, la pelea, el daño alrededor. Por eso dice, crezcamos, ¿hasta cuándo vamos a estar manifestando la ira, el enojo? ¿Hasta cuándo manifestándonos como un hombre viejo que confesamos que murió? Hacé morir y termínenla ya de una vez por todas. Hagan morir lo terrenal en vosotros, hagan morir. Pero ahora dejá también vosotros estas cosas, ira, enojo, malicia, mirando siempre con malicia, blasfemia, palabra deshonesta de vuestra boca, todo eso pertenece al hombre viejo. No mintáis, todavía siguen mintiendo. No mintáis los unos a los otros, ¿hasta cuándo con esa manifestación del hombre viejo? La mentira es algo del hombre viejo que no tiene que ver con el reino de donde nosotros estamos. En el reino de los cielos, en el reino de Dios, la mentira no existe. Quiere decir que la mentira es una herramienta del diablo, no una herramienta de los hijos de Dios. La mentira es lo opuesto a la verdad y la herramienta que Dios le da a los hijos de Dios es la verdad. Por eso dice, siguiendo la verdad, la verdad de Dios, lo que Dios dice, siguiendo la verdad en amor, crezcamos, vamos adelante a la perfección, vamos hermano. No nos quedemos en lo viejo, tenemos que salir de ahí. Debemos crecer, no podemos permanecer toda la vida como niño en las obras del hombre viejo. Tenemos que ir en crecimiento de esta vida espiritual, es decir, en la madurez de este hombre nuevo que nació de Dios. Pero ahora, dejá también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, blasfemias, palabras deshonestas de vuestras bocas. ¿Hasta cuándo? Siempre malas palabras. ¿Hasta cuándo? ¿No se da cuenta que es del hombre viejo? Cada vez que usted dice malas palabras, está manifestando quién es el que lo está diciendo. El hombre viejo no es el hombre nuevo, es la manifestación del hombre viejo. El hombre nuevo no habla así, el hombre nuevo no agrede, el hombre nuevo no daña al otro, el hombre nuevo no. Porque él tiene una sabiduría que es de lo alto, que primeramente es pura, es pacífica, es benigna, que produce bien. Esas manifestaciones son manifestaciones del hombre viejo que murió. Entonces, ¿cómo vamos a crecer si se siguen manifestando esas cosas? Por eso tenemos que aprender a refrenar, a dominar nuestra naturaleza humana y a manifestar quién somos. De ahí, cuidar lo que sale de su boca. ¿Qué es lo que sale de su boca? Cuidar. Cuidar lo que habla. Antes que largue, piense lo que va a hablar. Lo que va a decir, piense. Esto que voy a decir, ¿le agrada a Dios? No. Entonces, ¿cómo voy a usar cosas que a Dios le desagrada? Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros. No sean mentirosos, está diciendo eso. Jesús le dijo a los fariseos, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué? Porque era mentiroso. Él es mentiroso desde un principio. Homicida, es decir, no tiene todos los títulos. Malo los tiene él. Todos los títulos buenos los tiene Jesús. Y le dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. A él le gusta esas cosas. Manifestarse de esa manera y en esa forma. Pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestras bocas. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Ahí tenemos que llegar. Al conocimiento pleno de toda la verdad. ¿Sabe por qué? Porque nosotros somos el pueblo propio celoso de buenas obras. Por eso es que Pablo dice, antes bien, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza. Esto es Cristo. Así que, mis amados hermanos, la niñez espiritual ya tiene que pasar. Debemos de crecer en el Señor. Las pruebas nos van a dar crecimiento si permanecemos nosotros y seguimos la verdad. Y la obediencia a la verdad nos va a dar crecimiento y vamos a ir transformando el carácter del hombre natural al carácter de Cristo. Esto para los que creen. Cierren sus ojos y vamos a orar. Oramos delante del Señor. Nosotros somos el pueblo propio, el pueblo del Señor. Los redimidos de toda iniquidad. Un pueblo propio celoso de buenas obras. Cierren sus ojos y oramos. Mi amado Señor, alabamos tu nombre, te exaltamos y te damos gracias. Gracias, Señor, por revelarnos la verdad a fin de que la sigamos. Tu palabra es verdad. Ella es para nosotros lo que creemos, lámpara para nuestros pies y lumbrera en nuestros caminos. Mi amado Señor, tu bendición sea en nuestras vidas y siguiendo la verdad en amor, todos crezcamos en Cristo Jesús. Padre, gracias. Gracias por tu bendita palabra en el nombre de Jesucristo. Amén. Y a...